Este es el vigésimo Karcher Center que tenemos en la República Mexicana y es una gran satisfacción abrirlo porque este año ha sido un año particularmente exitoso para Karcher México. Hemos tenido un año lleno de éxito y esperamos que los años venideros también sigamos por este camino. Bueno, este tipo de centros Karcher son los ideales para desaprender lo que hemos aprendido sobre la limpieza tradicional y aprender los métodos nuevos, inteligentes y productivos de limpieza que garantizan la salud de todos nuestros familiares, amigos y las industrias en las que trabajamos. Y no solo la salud, teniendo siempre muy en cuenta el medio ambiente. Acordaros que Karcher somos una empresa alemana en donde la calidad y el medio ambiente lo tenemos grabado absolutamente en el ácido nucleico. Y bueno, pues agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. La verdad es que la marca nos pintamos el corazón de amarillo en algún momento y creemos que vamos a seguir aquí. Creemos en la marca y bueno, nosotros esperamos que con el personal que tenemos, para mí es lo más importante el capital humano con el que contamos. Gente capacitada que únicamente no se dedica solamente a vender, sino se dedica a dar soluciones y asesoría para poder dar a conocer toda la gama de productos innovadores que posee la marca. Gracias. 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 Gracias.